¿Te gustaría dibujar a Satoru Goyo? Quédate en este video. Yo los invito a participar muchachos. Solamente el que quiera participar debe de realizar este dibujo. Lo debe realizar y al final me lo manda por mensaje. Yo voy a calificar cada uno de los participantes. Y va a haber tres ganadores, primero, segundo y tercer lugar. Al inicio de mi próximo video voy a colocar a los tres ganadores con su nombre. Y así va a ser en cada video. También los invito a que comenten cual personaje les gustaría aprender a dibujar. Y yo estaré al tanto de ello. Quédense en el video. Bueno amigos, aquí vamos a comenzar haciendo un círculo. No importa que no esté perfecto. Lo siguiente, vamos a trazar una línea por el centro vertical y otra horizontal. Lo siguiente, tomando la referencia de la guía horizontal, vamos a dibujar esta figura. Que es como un triángulo. Vamos a dar un trazo más o menos a esa dirección que estoy marcando. Esa segunda figura es la boca. Eso sería el labio de abajo. Y vamos a formar la barbilla. La barbilla vamos a ponerla en esa dirección. Vamos a ponerla un poquito más arriba del final de la parte de abajo del círculo. Y donde termina esa línea pegada, vamos a dibujar lo que es parte de su cuello, lo que viene siendo la manzana. En la dirección del centro del círculo que marcamos, vamos a marcar una línea como lo estoy haciendo. Va a quedar al final un poquito separada de la línea. Y lo siguiente, ahí vamos a marcar lo que es el mentón. Miren, más o menos donde comienza la oreja, está en la dirección de la boca. Si toman esa referencia. Y de ahí mismo, nace lo que es la oreja, miren. Vamos a poner la oreja. Le damos esta figura, más o menos que abarque a la altura de la nariz. De ahí le damos un poco de detalle. Lo siguiente, vamos a colocar la venda. Vamos a colocar la venda haciendo estas figuras. Tomamos una parte del área de la nariz y la colocamos junto a la oreja. De ahí, si miran, doy una pequeña curva. Y lo siguiente, aquí vamos a marcar parte de lo que es el cabello de la parte de atrás. Ok, como miren ahí, estoy tomando esta área para colocar lo que es el cabello de atrás. Lo inicié. Si miran ustedes, tiene dirección a la boca. Un elemento de la boca donde inició a hacer el cabello. Y también lo inició de este lado por parte de la oreja. Ok, aquí voy a proceder a seguir poniendo la venda. Como miren, vamos formando la venda. No tiene que ser totalmente recta o totalmente circular. Vamos a hacerle un poquito de curvaturas en algunas partes para que tenga una textura. De ahí vamos a marcar parte del su cuello. Le vamos a dar forma. Lo siguiente, vamos a hacer un círculo. Una mitad de un círculo, miren. O un óvalo, como quieran llamarlo. Como les parezca mejor. Vamos a formar ese medio círculo. Como lo estoy haciendo, miren. No se vayan tampoco a acceder demasiado. El círculo es para tener una guía para el cabello. Eso es para que el cabello tenga esa trayectoria armónica. Aquí el cabello es muy importante que lo hagan con esta punta fina. Van a marcarlos a diferentes direcciones, muchachos. Como lo estoy haciendo. Unos para abajo, uno un poco más centrado. Otros un poco más rectos. Ahí se me pasó a grabar bien la dirección. Pero más adelante se va a mirar bien los puntos de cada cabello. Ahí como ven, ese círculo que pusimos nos sirve para finalizar o empezar más bien el nacimiento de un cabello de una guía. Es el nacimiento de un cabello. De esta manera ustedes ya no van a tener ese error de que quede muy abajo en otros ángulos el cabello. Y pues no se va a mirar bien. Aquí de esta manera ya tenemos esta guía y lo formamos de esta manera. Y ya pues abajo le ponemos un poco de algunas líneas. Pero va a ser un poco más adelante ahorita. Ahorita más que nada ocupamos tener el boceto para este ya después de atallarlo. Aquí es muy sencillo hacer su traje, miren. Como si ustedes ven, vamos a hacer el traje de esta manera. Una línea que vaya cayendo. Como ven ahí, este, más o menos la línea de su traje. Termina donde termina la barbilla, a esa dirección. Es sencillo. Solamente que aquí no se ve, este, totalmente. Otra, más adelante voy a poner la imagen total. Y estoy con paciencia muchachos. No se desesperen. Hay que tomar bien las referencias para que nos salga bien. Lo siguiente, vamos a utilizar una goma moldeable. De este tipo de gomas, miren. Son borradores. Si no tienen, no se preocupen. Puede ser también con un borrador. Pero en este caso lo voy a hacer con goma moldeable. Lo que voy a hacer, lo voy a hacer como taquito. Y únicamente voy a amasarlo, miren. Amasarlo encima de lo que es el grafito. Para quitar el exceso de grafito. Y pues también quitar las guías. Porque pues las guías realmente se tienen que borrar. Para no estar, este, manchando ahí lo que es el boceto. Ok, ahora lo siguiente muchachos. Vamos a, pues vamos a darle un sombreado a lo que es la venda. Yo estoy utilizando un 2B. En este caso les recomiendo que no hagan mucha presión con el lápiz. Porque pueden dañar la hoja. Háganlo de una manera suave. Y este, vamos a abarcar toda la venda. Para después vamos a difuminarlo de esta manera, miren. Lo vamos a difuminar. Puede ser con una servilleta. Le hacen como un rollito. Y empiezan a presionar todo el grafito para esparcirlo. Lo siguiente. Vamos a marcar las áreas donde vamos a darle una sombra más fuerte muchachos. Porque pues, aquí se trata de dar sombras y efecto de luz. Para dar un poco de profundidad a las cosas. Entonces, todas esas marcas que pusimos o figuras. Vamos a sombrearlas con un tono más fuerte. Un tono más fuerte. Pueden utilizar el mismo 2B. Pero hacen un poquito más de presión. Y eso ya va a cambiar la tonalidad. De esta manera, miren. Vamos a marcar todo ese sombreado fuerte. Y vamos a, podemos difuminarlo con un difuminador. Si tienen ahí. Este, lo pueden rellenar para que no queden huecos blancos. De estos difuminadores hay varias medidas. Yo estoy utilizando, creo que es una medida número 1. Y este, van a manchar algunas partes fuera de las manchas obscuras. Para dar un poco más de detalle. Lo siguiente. Pues ahí yo estoy agregando con un pincel o una brocha. Esto ayuda también a detalles más pequeños. Que son los poros blancos. Los ayuda a cubrir más, ¿no? Si lo quieren agregar, pues sería excelente. Y lo siguiente vamos a dar ahora a los toques de luz. Miren. Pueden tomar, yo les recomiendo este tipo de borradores. Que son muy económicos. Y pues tienen una, una punta que te permite hacer detalles pequeños. Ahí vamos a dar un poco de luz. En algunas partes pueden dar mucha presión. Y en otras partes muy ligeramente. No todo tiene que ser con la misma presión. Eso va a ayudar a que los tonos, este, sean variables. Entonces. Yo les recomiendo eso. Que en algunas partes hagan mucha presión. En otras solamente algo ligero. Aquí ya va tomando forma. Lo que es la venda, ¿verdad? Lo siguiente, muchachos. Vamos a dar un sombreado. En lo que es este, en el pelo. Miren como estoy agarrando el lápiz. De una manera muy suave. Es igual el 2B. Pero aquí no le queda mucha presión. Es la, el grado 2B. Vamos a darle. Y así va a quedar. Para después vamos a volver a sombrear, muchachos. Pero aquí tratan de difuminarlo con un papel limpio. Que no sea el papel sucio de la vez anterior. Porque puede manchar más lo que es este, el cabello, ¿verdad? Lo siguiente, muchachos. Con el mismo borrador, miren. Vamos a hacer esto, miren. Por eso, para estos casos me gusta este borrador. Porque tiene esa facilidad de hacer ese efecto, miren. Vamos a toda la parte de arriba del cabello, muchachos. Lo más arriba va a quedar blanco. Entonces, de lo blanco empezamos a hacer las líneas hacia abajo. Hacia lo oscuro. Y también de la venda, tomamos algunos puntos para hacer otros efectos de blanco. Y ya con su difuminador vamos a, este, a manchar abajo de lo blanco. Como está marcado ahí. Lo siguiente, vamos a, ahora, sombrear lo que es su rostro, muchachos. Pueden tomar un lápiz HB, un H. Y vamos a difuminarlo. Tiene que ser clarito. Esas partes que estoy marcando son sombreados. Son sombras fuertes que tienen su rostro. Marque un poco más su boca. Y partes oscuras de su oreja, ¿verdad? Ok, lo siguiente, muchachos. Aquí yo tengo un delineador. Este es recargable. Es de la medida 3 de la marca Fireorchestro. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a delinear. Ya que hayamos dado sus toques, vamos a delinear, miren. Hay que delinear con mucha precisión. Ya tenemos la guía. No hay manera de que lo podamos equivocar, ¿verdad? Para eso es muy importante hacer los bocetos. Para, como en estos casos, pues tener la certeza de que nos va a quedar bien. Porque esto ya no se borra. Entonces, aquí vamos a delinear bien. Ahí en la venda le damos un poco de detalles. Igual vamos a ir con el cabello, miren. Ahí ya va a dividir el fondo al cabello, las zonas blancas. Bien. Le marco un poco más el mentón. Y lo siguiente, muchachos. Aquí voy a utilizar otro delineador, pero un poco más delgado. Para detalles más finos, miren. Este delineador es de la medida número 1 también. Y ahí yo voy a dar otros lineamientos más delgados. Son detalles más finos. Como miren aquí en el video, lo acelero un poco en muchos puntos para que no tarde tanto el video. Pero trato de hacerlo a la vez notable para ustedes. Ahí dan algunos puntos. Este. No tiene que ser exactamente igual. Pero sí hay que tomar la referencia, muchachos. Para que nos quede. De una manera. Más bonita. Lo siguiente, miren. Aquí vamos a darle un sombreado en la orilla de su rostro. Y poquito abajo de su venda, miren. Un tono un poquito más fuerte. Y vamos a difuminarlo, miren, con el papel. Luego vamos a borrar toda la orilla. Como lo estoy diciendo, miren. Que son los efectos de luz. Luego también, al lado de la línea del mentón, vamos a borrar un poco. Y en el centro de la línea de su cuello, de esa parte, vamos a borrar también. Eso hace un efecto más bonito. Que le da más detalle al personaje, ¿verdad? Ya casi por último, muchachos. Pues vamos a proceder a lo siguiente, que es su traje. Aquí estamos igual, este, sombreando y difuminando. Lo estoy realizando con un 2B. Y luego vamos a marcar las zonas oscuras, miren. Vamos a marcar las zonas oscuras, aquí como lo estoy haciendo. No tiene que ser exactamente igual, muchachos, no. Solamente tomen la referencia lo más parecido que se pueda. Vamos a marcar esas zonas. Para después, vamos a difuminarlo. Ahí vamos a manchar algunas partes. Para después, vamos a tomar lo que es el borrador. Y como bien, vamos a borrar en las partes al lado siempre de lo oscuro o en veces de entradas, ¿verdad? Vamos a hacer varios detalles. Lo que es la orilla del traje, vamos a darle un poco de borrado ahí. Al igual en esas zonas que estoy marcando, miren. Algunas son más suaves, otras son más fuertes. Y toda la parte de atrás, vamos a también a borrarla. La borramos. Le damos algunos efectos, muchachos. Hacemos presión en algunas partes. Y por último, vamos a delinear, muchachos. Lo vamos a delinear. Delineamos. Damos algunos efectos adentro del traje con las líneas. Así como lo estoy haciendo, miren. Suave. Y solamente en algunas partes. Espero que les haya gustado, muchachos. Si quieren aprender a dibujar a otro personaje, déjenme en comentarios a quien gustaría que dibujáramos. Muchas gracias y fíjense a mi canal. Gracias.